Se van a dormir al barco, ya se van a dormir a la casa. ¿Preparado? Ponlo bien. Cuidado, cuidado. Pero tú que te lo quieres poner. Mira, siéntate aquí, siéntate aquí. Mira, siéntate aquí, aquí. Ahí. Así. Ya le das así. Ponle los pies. Así. Así, ¿no? ¿Te gusta más así? Venga. Vale, escucha la canción. Vamos a ver. Ah, la buena, la buena cura. Ah, la buena cura. Pues no vengas rique, eso lo da. No vengas rique, eso lo da. Valerio. Aquí está, con un poquito más fuerte. Ah, la buena cura. ¿Tienes un sueño? 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 ¿Tienes un sueño?